hola que tal amigos de la costura el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante cómo coser apropiadamente licras y telas de punto para empezar hablemos de ese tipo de telas que nos causan dolor de cabeza hoy en día las prendas que están de moda necesitan que hagamos costuras con la máquina recta regularmente las máquinas que son para coser este tipo de telas son máquinas que utilizan ganchos por ejemplo la máquina over con cinco hilos la máquina collaretera o interlook esas no tienen ningún problema en coser este tipo de telas pero la máquina recta sí y hoy en día por ejemplo encontramos vestidos o blusas que traen telas como esta por ejemplo este es un tejido de punto abierto es una tela mesh también el tul aunque ese es un caso aparte tenemos otro tipo de telas que tienen muy poco de elasticidad estiran muy poco pero también nos causan problemas tenemos también este tipo de telas que son licras que estiran a veces sólo en una sola dirección pero nos causan muchos problemas esta que tengo acá también es una muy parecida las dos son licras una es de algodón una es de poliéster pero nos causan bastantes problemas a la hora de coserlas tenemos por acá abajo una tela que llamamos con alto contenido del astano pues estira en todas direcciones y bastante causa bastantes problemas y tenemos esta que es una de las más difíciles la tela que utilizamos para los forros de vestidos de ceremonia vestidos de fiesta el magali o el bombay se necesita coser con máquina recta pues así como la prenda la cosemos igual pero causa bastantes problemas saltos de puntada hay que entender primeramente que la aguja cuesta le cuesta trabajo penetrar el tejido ya que no es igual que los tejidos planos que no son estrecho que no tienen elasticidad estos están formados por cadenas intercruzadas que forman un tejido algo así como los tejidos que hace nuestra mamá con ganchos cuando nos hace un suéter muy parecido en una escala menor y hecho con máquinas especiales por eso vamos a ver qué necesitamos para coser este tipo de telas primeramente que nuestra máquina esté bien ajustada que la sincronización del cangrejo con la aguja sea la adecuada que esté en su punto y eso asegura primeramente la buena costura también que los dientes no estén muy abajo que salgan entre 6 y un milímetro punto 6 y un milímetro sobre la placa de la aguja también necesitamos siempre utilizar un pie de teflón esto es porque los dientes aseguran el arrastre cuando metemos dos capas de tela de licra la tela de abajo se desplaza bien pero la de arriba no cuando cosemos con metal el metal no tiene esa cualidad de desplazar alguna tela sintética o con contenido sintético por ello necesitamos un equivalente a ese sintético que en este caso es el teflón hay pies de teflón para todas las aplicaciones y necesitamos tener algunos de ellos para poder coser eso nos va a facilitar mucho la costura pero la aguja es lo más importante la aguja la encontramos de diferentes formas en la punta regularmente nos venden este tipo de puntas cuando compramos una aguja para máquina recta y este tipo de puntas son redondas y estas no son especialmente para tejidos de punto necesitamos este tipo de puntas que le llamamos puntas de bola tenemos varios tipos por ejemplo esta que es para coser tejidos finos la encontramos en esta marca gross becker con la identificación de letras fg tenemos aquí tres variantes para tejidos más telas abiertos o como el que mencionamos hace un momento que es el mesh es puntaje y cuando tienen alto contenido de las tano skl como telas para trajes de baño o cuando hacemos fajas así que necesitamos pedirlas de esta manera tenemos equivalentes por ejemplo en la marca gross becker aquí no se alcanza a apreciar mucho pero esta es ffgcs cualquiera de las dos en diferentes calibres así vamos a pedir nuestras agujas para la máquina recta esas van a coser muy bien aquí tengo también esta que es la marca edge mesh tengo una punta ses en el calibre 7511 con el cual puedo coser telas de licra de algodón con esta que es una punta sub también en el calibre 7511 puedo coser telas de licra con un punto más abierto como por ejemplo el mesh que les mencionaba pero el magal y otras telas que tienen demasiado alastano muchas veces ni con estas puntas se arreglan les voy a compartir un secreto que a mí me revelaron hace tiempo y que increíblemente nos evita estos dolores de cabeza es esta marca edge mesh necesitamos pedirla con esta clave el nombre de la aguja es debe por k5 punta ses el calibre 7511 esta punta va a ayudarnos muchísimo a coser las telas difíciles de licra y en realidad esta es una aguja para máquina bordadora esta aguja tiene una especialidad en su geometría y hace que sea muy fácil penetrar el tejido vamos a ver aquí que sucede cuando cosemos con una aguja normal vamos a hacer la primera prueba en esta tela que tiene poco stretch cosemos y casi no tiene problemas para coser esto sucede nada más a veces cuando estiramos la tela y pues ahí es donde nos causa problemas vamos a coser ahora una licra ligeramente stretch esta es una licra de poliéster y aquí ya tenemos problemas bastantes problemas se saltó demasiado y además no nos proporciona elasticidad la puntada la costura ahí podemos observar en este caso algunas costuras que están salteadas como aquí y acá vamos a coser esta que es el mesh y aquí viene a empezar nuestro dolor de cabeza porque es una tela muy bonita pero difícil de coser ahí vamos a ver ahí vamos a observar claramente en esta tela que las puntadas están demasiado salteadas observen aquí por ejemplo voy a voltear para que vean el color aquí tenemos puntadas salteadas en esta parte y en esta parte ahora si cosemos una tela con alto contenido de elastano que es esta aquí podemos observar como estira también tenemos este problemisima aquí se salto también algunas puntadas vamos a observar lo del otro lado aquí tenemos el salto de puntadas una de las más difíciles que es el magali esta tela que nos causa tantos problemas cuando la cosemos la dirección en que casi no estira ahí tenemos un salto increíblemente largo de puntadas ustedes pueden observar en esta parte que tenemos puntadas o demasiadas puntadas saltadas así que vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar la aguja ahora vamos a ver la diferencia con la aguja nueva aquí estoy utilizando la aguja que les compartí el secreto que es DB por K5C 7511 el calibre de la marca Edgemix esta aguja que en realidad les digo que es para bordadora ya la puse ahora vamos a ver que tal cose esta aguja vamos a empezar de igual modo con las telas más fáciles en este caso la que tiene poco contenido de elastano y está cosiendo perfectamente bien sin ningún salto de puntada estire o no estire la prenda cabe mencionar que si nuestra prenda al ponerse va a quedar muy apretada o realmente necesita que se estire tenemos nosotros que ir estirando igualmente la costura para que regrese a su posición original la tela y no quede fruncida necesitamos hacer más grande la puntada y de esta manera aseguramos que la costura quede bien vamos a coser ahora la tela de algodón esta es una licra de algodón aquí también a veces tenemos algunos problemitas pues aquí vamos a coser y también está cosiendo de maravillas ustedes pueden ver las puntadas se ven iguales ninguna puntada salteada vamos a pasar a otra tela vamos a ver ahora lo que sucede en el mesh que es una de las telas también muy delicadas muy difíciles de coser aquí vamos a ver también otra notable diferencia aquí claro hay que ayudarle a la tela también porque es una tela muy fina y aquí podemos observar que no tenemos tampoco en esta costura ningún salto de puntada permítanme sacarla para que puedan observar más claramente este detalle aquí no tenemos ningún salto de puntada todas las costuras están perfectas vamos con la que tiene alto contenido del astano vamos a hacer la prueba y podemos observar también que no tenemos ningún salto de puntada nuestras costuras están perfectas y vemos aquí entonces gracias a esta aguja el cambio vamos a ver ahora la más difícil vamos a ponerle el reto a la aguja a ver si puede coser entonces esta que es el magali o el bombay como lo conocemos aquí estamos viendo vamos a coser todo este tramo aquí no lo estiré por eso se frunce me hace falta una mano con la que estoy grabando verdad este video pero vamos a observar que todas las puntadas están perfectas lo podemos observar también por el otro lado y las costuras están perfectas sin ningún salto de puntada así es que ahora ya saben el secreto adicionalmente muchas veces cuando cortamos la licra les quiero compartir otro secreto sobre todo las licras finas de algodón y poliéster cuando las cortamos empiezan a enroscar así a la hora de coserlos es un lío porque hay que estar desenvolviendo el rollito que es lo que hacemos en estos casos vamos a conseguir si no tienen mucha posibilidad de conseguir algo caro y especial un sellador de telas que conseguimos en Parisina es muy barato es como un resistol vamos a aplicarlo con un pincel una pequeña brocha sobre la tela y vamos a dejar reposar lo que nos indica aquí el frasco dice deje secar solamente y dice corte la tela donde se aplicó el sellador es especialmente para esto si no vamos a conseguir un producto que se llama sellador de tela antideshilachante lo vende la marca Albachem y eso es precisamente para que la tela no se enrolle se enrede o se deshilache especialmente para los fabricantes de prendas que tienen licra y también vamos a utilizar esto que es de la misma marca Albachem este es silicón seco este es una maravilla porque esto forma una capa en la superficie donde la ponemos que ayuda a que se desplacen mejor las partes lo podemos utilizar para que entonces aquí la tela se desplace mejor por ejemplo estas telas que tienen alto contenido de lastano se van a desplazar mejor con esto vamos a observar aquí si ustedes ven casi se ve solita se va solita perdón otra cosa que vamos a mencionar y por último es que vamos a checar esta parte de la máquina esto que hace más tensión o menos tensión en la barra del pie prensa telas debe de estar en un término medio no debe de estar ni muy arriba ni muy abajo muy arriba es cuando tenemos telas muy gruesas así muy abajo es cuando tenemos telas muy finitas como por ejemplo la organza el chifón la gasa así que vamos a permitir que la tela se deslice en un término medio pero también que el pie prensa telas no la presione tanto para que pueda entonces hacer su trabajo la máquina y coser muy bien espero que estos tips estos secretos y estos consejos que les he dado les puedan ayudar a coser mejor la licra recuerden suscribirse a nuestro canal seguiremos subiendo más videos que les sean de útil ayuda para su trabajo gracias por vernos denle like gracias gracias